Hola, ¿y tú quién eres? Soy la muerte, ha llegado tu hora, tienes que morir. Pero ¿cómo que morir? Pero si estoy estupendamente. Yo no me voy a ningún lado. ¿Que te toca morir? Lo pone en este papel. Pero bueno, hacemos una cosa. Si me dices siete formas diferentes de decir que alguien ha muerto, te dejo vivir en paz. Vale, pues tú ya has dicho dos formas. Una, morir, la más común y general. También podemos decir, ha llegado su hora o ha llegado la hora de alguien. También es un eufemismo para decir morir. Fallecer, el verbo más formal que podemos utilizar para decir que alguien ha muerto. Pasar a mejor vida, un eufemismo que es bastante formal y podemos utilizarlo en estos casos. Estirar la pata, una expresión bastante informal que podemos utilizar para decir que alguien ha muerto. Y de la misma forma que la expresión anterior, tenemos irse al otro barrio, que básicamente significa lo mismo, morir. Pero es una expresión y no te recomendaría utilizarla en un contexto formal. Y por último, una expresión súper avanzada que sería criar malvas, que básicamente significa pues lo mismo, pues que alguien está muerto. ¡Uf! Espero haberlo hecho bien porque soy muy joven para pasar a otro barrio. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de estas expresiones te ha gustado más?